Buenas tardes a todos. Bienvenido a tu clase de inglés para el 4º grado. Hoy es Wednesday, 19 de mayo de 2021. Aquí tenemos más o menos lo que podría ser nuestro horario durante el día. Bien, jóvenes, entonces les voy a pedir que en su libreta me escribas este cuadrito. Ok, lo que vas a escribir es lo que tienes del lado derecho, ¿de acuerdo? Esta parte, por favor, te voy a pedir que lo omitas por el momento. Entonces, vamos a ver. Escribe esto, por favor. Nada más. Ya sabes, ¿cuáles son las indicaciones? Vas a, antes de ponerle pausa, vas a escribir esto, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya tengas esto, te pido que vas a hacer un cuadro como este. Pero escribe esto primero, ¿de acuerdo? Ponle pausa, lo escribes en tu libreta, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Creo que ya ustedes ya tienen esto escrito en tu libreta. Ahora, vamos a borrar esta parte. Esto ya lo escribiste, ya lo tienes ahí, va a estar en la parte superior. Enseguida, me vas a hacer un cuadrito en el cual vas a utilizar, vamos a escribir un pequeño horario. Ahí tenemos lo que sería este pequeño, pues, horario, ¿verdad? Y le pones timetable. En la parte superior vas a escribir esta palabra, timetable, ¿sí? El horario, un horario. Bien, entonces, esto va, va, en una primera instancia vas a escribir este, van a ser dos cuadros, ¿de acuerdo? Va a ser un horario que podría ser, por ejemplo, el miércoles, precisamente el día de hoy. Ya le escribiste allí timetable. Bien. Bien. Ahí le ponemos esto lo que sería el miércoles. El miércoles sería Wednesday. 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 Por ejemplo, el día de hoy. ¿Sale? Aquí le ponemos Wednesday. Wednesday. ¿Sí? Ya lo tienes, ahí ya lo escribiste, le pones pausa, lo escribes. Y luego, más en la parte inferior, vas a escribir otro horario que va a ser el sábado. Sábado. ¿De acuerdo? Sábado. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, por el momento sí le dejamos. Wednesday. Bien. Las actividades que realizas en Wednesday, vamos a ver qué actividades tú realizas en Wednesday. ¿Ok? Por ejemplo, practice a sport. ¿A qué hora prácticas deporte, jóvenes? ¿A qué hora prácticas deporte? Bueno, esto puede ser durante el momento de la clase, de acuerdo, de las clases que tienes. No sé, sería a las ocho de la mañana. También, cuando vas a la escuela, muchos de ustedes iniciaban su clase con un deporte. Entonces, le ponemos aquí a las ocho de la mañana, practice, practice, practice a sport. Practice a sport. ¿Ok? Luego, enseguida tenemos, go to sleep. ¿Qué significa go to sleep? Ir a la cama. Bueno, ir a dormir, no, perdón, ir a dormir. Ir a dormir. Generalmente, ustedes, jóvenes, ya van a dormir. ¿A qué hora? Pues, a las nueve, diez de la noche. Ahí tenemos nueve de la noche. Entonces, ahí le ponemos, go to sleep. Go. Aquí le ponemos, go to sleep. Go to sleep. A las nueve. ¿Sí? Ir a la cama. Enseguida. Half supper. Half supper. Generalmente, ¿a qué hora cena, jóvenes? Seis o siete. Vamos a ver. Half supper. Le ponemos a las seis de la tarde. Half supper. Por ejemplo, en Estados Unidos, generalmente es a las seis y media, siete de la noche, cuando se tiene la cena. Vamos a ponerle a las seis. Half supper. Aquí. Half supper. Half supper. Bien. Half supper. Luego tenemos, half breakfast. Half breakfast. Desayunar. Desayunar. ¿A qué horas desayunarían ustedes? Pues, sería antes de ir a la escuela, ¿verdad? Vamos a ponerle que sería allí a las siete de la mañana. Half breakfast. Half breakfast. Half breakfast. Half breakfast. ¿Sí? Desayunar. Ahí tenemos, entonces, half breakfast antes de ir a la escuela. Luego tenemos visit relatives. Aquí, ¿ustedes iban a visitar a sus familiares? Pues, creo que no. Más bien, sería, pues, el fin de semana, el sábado o el domingo. Ok. Eso lo omitimos. Go to school. Creo que irían, go to school, todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y sería a las siete. A las siete tienen el desayuno y enseguida se van a la escuela. Entonces, ahí tenemos, en el siete, a las siete de la mañana, vamos a ponerle allí. Go to school. Go, aquí le ponemos, go to school. Go to school. Ahí lo tenemos. Go to school. ¿Sí? Bien. Luego tenemos, help mom at home. Ayudar a mamá en la casa. Generalmente, ustedes jóvenes, pues, a ustedes los recogen, ¿se acuerdan? Si recuerdan, a las tres, cuatro de la tarde, ¿qué iban? Pues, se iban a la casa, comían y quizá descansaban un rato y después ayudar a su mamá o inmediatamente ayudar a mamá en la casa. Vamos a ponerle aquí, que sería, help mom at home. Help mom at home. Lo vamos a ponerle aquí. Help, help mom at home. Cuatro, cuatro de la tarde. Help mom at home. Bien. Wake up. Wake up es despertarse. ¿A qué hora se despertarían, jóvenes? ¿Eh? Si a las siete toman el desayuno y luego enseguida se van a la escuela, ¿a qué horas despertarían? Pues, sería como las seis y media, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar allí donde dice Wednesday. Y vamos a ponerle seis treinta de la mañana. Despertarían. Seis treinta am. Wake up. Wake up. Wake. Wake up. ¿Sí? Despertar. Ahí está, bueno, ustedes se despertarían. Me acuerdo, se lavarían y harían la siguiente actividad. Ok. Have lunch. Have lunch. ¿A qué hora tienen ustedes el lonche, la comida? El lonche generalmente la tienen en la escuela a qué horas? A las doce. Bueno, ahí tenemos dos pm. Vamos a ponerle el doce aquí. Doce. 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 ¿Sí? Doce sería have lunch. Have lunch. Tener la comida. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Do home. Do home work. Ahí tenemos la tarea. Do home work. Bien, más o menos serían las actividades que ustedes tendrían durante un día entre la semana. En este caso sería el miércoles. ¿De acuerdo? Bien. Enseguida vamos a hacer otro cuadrito, ¿eh? Con los, con las, con esas horas que tenemos. Con esto, jóvenes. Con esto que voy a encerrar en azul. Perdón. ¿Dónde está? Lo marco. Ok. Ahí tenemos entonces. Entonces, con esto hacemos otro cuadrito como este. Hagan otro cuadrito como este, jóvenes. Porque vamos a trabajar el sábado. Vamos a poner el sábado. La actividad que ustedes harían en el sábado. Vamos a ver. En el sábado, ¿qué harían? Bueno, dice ahí la primera actividad. Y la primera actividad consiste en practicar un deporte. ¿Ustedes practicarían un deporte en sábado? Creo que más bien sería, este, pues, hacer otros tipos de actividades. El deporte generalmente lo hacen ustedes entre semana en la escuela. Entonces, ese lo omitimos. Y otra actividad vamos a ver que tenemos. Go to sleep. Allí sería un poquito, quizá, muchos de ustedes lo harían un poquito ya más tarde. Y sería aquí como a las 10. A las 10. Aquí. Pi. Usted sería, ahí le pondría. Go. Go to sleep. Sleep. Go to sleep. ¿Sí? Ahí se debe un poquito más tarde, en sábado. ¿Eh? Porque el día siguiente, pues, es domingo. Entonces, vamos a poner allí. 10 p.m. Go to sleep. Have supper. ¿A qué hora cenarían? Generalmente, pues, es a las 7, ¿verdad? Have supper. Quizá un poquito tarde ahí con pizza, viendo televisión. Have supper. Have supper. Ok. ¿A qué horas desayunarían? Ahí sería quizá un poquito más tarde. Más allá de las 8. Vamos a poner aquí, quizá 9 de la mañana. Ustedes desayunarían. Se levantarían un poquito tarde. Have supper. Aquí sería sarure. Sarure. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Bien. Visit relatives. Quizá aquí, si entra ya la cuestión de visitar a los bifamiliares, sería, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde o a las 12 del día. Vamos a poner las 2 aquí, 4 de la tarde. Visit relatives. Visit relatives. Visit relatives. Ok. La otra. Doctor school. En sábado no irían ustedes a la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, esa lo omitimos. Help mom at home. Aquí hay que ayudar a mamá en los caseres de la casa. ¿Y a qué hora sería? Bueno, después de tomar desayuno, le ponemos aquí a las 9, después de tomar desayuno. Help mom, help mom, mom at home. Help mom at home. ¿Sí? Bien. Luego, después de este, tenemos wake up. Aquí despertarían ustedes un poquito quizá más tarde. Ya no despertarían a las 6.30, sino como a las 8 de la mañana. ¿Sí? Ok. Ese día, wake up. Wake up. Despertar. Bien. Wake up. Have lunch. ¿A qué horas comerían? Pues como a las 12 de la 1 nuevamente. Entonces le ponemos aquí. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Ok. Comer. Have lunch es comer. Enseguida, do homework. Aquí harían la tarea. ¿Sí? Pues, quizá después de la comida, ustedes se pondrían a hacer la tarea antes de ir a visitar a los primos, a los familiares. ¿Sí? Bien. Entonces le ponemos aquí, eh, do homework. Do home work. Esto sería, después de haber ayudado a mamá a dar una limpiadita allá a la casa. ¿Sí? Este, lavar los trastos, etcétera. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos un timetable. Esto nos va a ayudar a organizarnos nuestro día. Puede ser ahí el miércoles o el sábado. No me queda más que, no me resta más que desearles que tengan un bonito día. Y adelante. Have a nice day. Goodbye. Bye. 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 Y ya está.